Compañeros, compañeras, profesores, profesoras y autoridades de nuestro plan de la academia. Le damos la más cordial bienvenida a este segundo y último día de nuestra jornada de Historia Clotaria Olisca. Esta instancia, como mencionábamos ayer, nace y se gesta por la inquietud de distintos compañeros y compañeras que queremos, hacen falta estos espacios de diálogo, para generar entre nosotros restricciones colectivas que le otorguen sentido a nuestra disciplina y a nuestra práctica. Y para comenzar a empoderarnos como actores capaces de tensionar y resignificar nuestro pasado, generando conocimiento con perspectiva a una transformación del presente. Las temáticas no son azarosas, intentamos posar mesas que puedan dar cabida a las distintas interrogantes que nos hacemos cotidianamente con respecto a nuestro entorno, para así comprender nuestra realidad de manera crítica y con todas sus complejidades y dimensiones. Creemos que el espacio académico, si bien puede tener un sinfín de vicios, nos entrega importantes herramientas día a día, pero estas, por sí solas o por alto complacencia, no sirven. Es nuestro deber reconfigurarlas en elementos que puedan ser útiles para las diferentes trincheras de donde nos posicionemos, que se constituyan en aporte, no solo para nosotros como sujetos individuales, sino también para las luchas colectivas que damos a día. En esta ocasión, queremos aprovechar de agradecer a todos quienes han colaborado de alguna forma a sacar esta tarea adelante. Esta instancia es fruto del esfuerzo de varios de nuestros compañeros y compañeras, de la paciencia de algunos profesores que no han acompañado en el camino, y de las puertas siempre abiertas de nuestro departamento, que a través de sus funcionarios nos han apoyado con la mejor disposición. A todos ustedes, muchas gracias por hacer que esta segunda edición de la jornada haya sido posible. Ahora, dejo con ustedes al profesor Igor Boycovich, que nos brindará unas palabras a nombre de este departamento. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda jornada de la segunda jornada. Historia, el colectario Lesi. Han sido días bien agitados en el departamento. No me cae duda que para ustedes en particular, en cuanto a la organización y puesta en escena de la segunda jornada. Y también, evidentemente, para el cuerpo académico, los funcionarios. A propósito, entre otras cosas, el día lunes, tuvimos la visita de pares con el proceso de acreditación del doctorado en Historia. Esperamos que nos vaya muy bien. Crucen los dedos, por lo que te ve la luz santa. Y luego, ese mismo día por la tarde, como todos ustedes ya saben, nuestro colega Julio Pinto fue abandonado con el Premio Nacional de Historia, cosa que nos tiene todos muy contentos, muy satisfechos. De hecho, estábamos tan contentos que comenzamos a celebrar anoche mismo en julio. Y en estos precisos momentos, desde el martes y hasta mañana viernes, estamos con la visita de pares del proceso de acreditación de la pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, de la cual muchos de ustedes han sido partícipes también desde el punto de vista de las interlocuciones que han tenido con los pares evaluadores que ya están acá en la universidad. Es más, dentro de unos minutos, y les voy a pedir las disculpas de antemano, me voy a retirar porque corresponde la visita, el circuito que realizan los pares evaluadores por la dependencia de la universidad, me corresponde acompañarlos. Mi intención es traerlos hasta acá para que, entre otras cosas, conozcan de los quehaceres y de las entidades que ustedes desarrollan en términos muy auto-ofectados, para ser bien honestos y bien sinceros. De manera que me parece que es un hito desde el punto de vista del proceso de acreditación que vale la pena rellevar y tener en público conocimiento de los pares. Y este proceso no concluye acá. La intensidad de estos días se va a mantener en las próximas semanas. Vamos a tener, si mal no recuerdo, el 7 y 8 de septiembre, la visita de los pares evaluadores para el Magister en Historia. Y traigo a colación todos estos elementos, no solamente para justificar la dinámica de trabajo que hemos tenido, sino que para dar cuenta de la situación y del estado de madurez al cual ha llegado el departamento en este último tiempo. Me da la impresión que hemos logrado afiatar no solamente un cuerpo académico y un cuerpo administrativo con un alto grado de consistencia, que nos permite enfrentar con mucho optimismo estas tareas y estos desafíos. Sino que creemos también que contamos con un grupo de estudiantes en las carreras del departamento, en la pedagogía, en la licenciatura, en estudios internacionales y en los dos grados, Magister y Doctorado, que nos permiten pensar al departamento de Historia como una comunidad. Una comunidad que tiene evidentemente sus propias características, sus propios perfiles, sus propios quehaceres, pero que cuando tiene desafíos y necesita enfrentar en común, es capaz de generar voluntades, disposiciones y trabajo colectivo. Y yo estoy muy satisfecho en ese sentido de la colaboración que siempre han tenido los estudiantes con la dirección, con los quehaceres de la dirección. Y cuando organizan actividades de este tipo, la responsabilidad que yo siento que me interpela es precisamente de darles reciprocidad, de darles el apoyo que se requiere, el acompañamiento que se necesita, para que las tareas que ustedes despliegan y desarrollan vuelvan a existir de forma autogestada, sean lo más eficientes y positivas posibles. No solamente en términos de formación, sino que vuelvo a reiterar, en términos de constitución de comunidad. Creo que por el camino de la configuración de una comunidad, avanzamos efectivamente hacia los desafíos de la justa mentalidad, que es un aspecto indispensable y necesario para un mejor funcionamiento de nuestra comunidad de historia. Les doy la bienvenida a todos y a todas, y les deseo mucho éxito en la segunda jornada de la segunda jornada de historia de los Areoles. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno, ahora, queríamos aprovechar esta instancia para realizar un pequeño reconocimiento a nuestro profesor Julio Pinto Vallejo, que ya el profesor Broncovich le dijo, y ya todos creo que sabemos que hace un par de días fue condecorado con el Premio Nacional de Historia. Premio que no solo viene a reflejar lo que muchos ya sabíamos o pensábamos, puesto que sabemos que el profesor Pinto ha sido, y es, una voz más que destacada en el plan historiográfico, aportando a la construcción de una historia social que ha permitido seguir posando nuevos caminos en la comprensión de los sujetos populares. Establando un discurso que nos hace mirar nuestra disciplina con mayor sentido y mayor resonancia en nuestras experiencias personales. Sin embargo, aprovechamos esta ocasión no solo para destacar su labor como historiador, sino para remarcar la labor que realiza Julio Pinto como docente, puesto que a lo largo de todos estos años su enseñanza nos ha marcado en nuestros caminos, tanto como licenciados, pedagogos y gestores culturales. Y es que nos sentimos afortunados no por tener con nosotros un premio nacional, sino más bien por contar con un maestro que se caracteriza por su humildad, por su buena disposición, por su seriedad y al mismo tiempo por su buen humor. Un hombre que encarna todos aquellos valores que creemos debe poseer todo buen docente, una persona que confía y potencia las capacidades de sus estudiantes sin distinción alguna. Es por esto que hoy le queremos entregar un pequeño regalo, que no es solo de parte del equipo de la jornada, sino que creemos que es de parte de todos nosotros como estudiantes, como un gesto que da cuenta de nuestra gratitud y cariño por su compromiso con nosotros. Y por eso le pido al público presente que le brindemos un gran y merecido aplauso a los chicos y a los amigos que nos mandan. A los amigos que nos mandan. Gracias, mi nombre es un gran y más de 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 un gran. esta gente en particular no además decirles que traté de estar allí lo más puntual posible no fue fácil a propósito de la reunión de reflexión a la cual aludía el director que tuvo lugar anoche con mis colegas y que hizo particularmente dificultoso madrugar hoy, pero aquí estamos porque yo que me he dicho en varios lugares distintos no considero este premio como un reconocimiento personal porque lo que yo he hecho en esta universidad a lo largo de 36 años y lo que he hecho en el trabajo historiográfico, editorial en fin, es parte de un proyecto colectivo que tiene que ver con lo que ustedes conocen con la nueva historia social tiene que ver con el necesario nexo entre el trabajo académico y la intervención política y social tiene que ver con formar profesores profesoras historiadores y historiadoras que tengan una visión por usar un término obsoleto más comprometida de eso que hacer y creo que aquí en este espacio Universidad de Santiago se hace eso por eso me he quedado aquí por eso es mi universidad y por lo tanto insisto este reconocimiento yo lo tomo como un reconocimiento a toda la labor que se viene realizando aquí hace mucho tiempo y no solo a lo que podría ser el trabajo personal mismo así que les dedico y vaya este premio a mis colegas del USACH al cuerpo administrativo del USACH en el cual esto no funcionaría representado muy dignamente con la señora Pia y a todos mis estudiantes de ya demasiadas generaciones en el tiempo que arrancan con la generación del futuro director Hernán Bené que aunque ustedes no lo crean porque se ve mucho más deteriorado que yo alcanzó a ser alumno mío y pasan por otras generaciones igualmente no tratadas por la vida como el profesor Chavarría hasta llegar a las generaciones más recientes señoras de los organizadores de este encuentro así que muchas gracias a todos ustedes por este premio que es tan suyo como mío y muchas gracias por este ejercicio Bueno ahora vamos a dar inicio a esta segunda jornada de las segundas jornadas de historia y quiero invitarlo a nuestra primera mesa que se titula Nuevas perspectivas para la comprensión de los movimientos sociales en el siglo XX 2021 y por favor invitamos aquí adelante nuevamente al profesor Julio Pinto a la profesora Claudia Zapata y al maestro Fernando Mayricana aquí presentes que nos viene a los palos a la profesor Julio Pinto y a la profesora que va a morar también y a la profesora Miguel Pinto y a la profesora que nos viene a los palos de la profesora y a la profesora que nos viene a los palos a la profesora ¿Se escucha? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este segundo foro de las jornadas de Historia y Tratario Besta. Bueno, dentro de estas últimas décadas, sucesivos acontecimientos y coyunturas sociales a nivel nacional nos han obligado a establecer una relación entre lo que es la disciplina histórica social y los nuevos movimientos populares en el Chile del siglo XXI, incluyendo así nuevas perspectivas para este análisis. Es por esto que presentamos esta mesa llamada Nuevas perspectivas para la comprensión de los movimientos sociales en el siglo XXI, en la cual participan Julio Pinto Vallejo, doctor en Historia y académico de nuestra universidad, Claudia Zapata Silva, doctora en Historia y académica de la Universidad de Chile, y Fernando Pairi Campadilla, doctor en curso y académico de nuestra universidad también. Yo creo que debe ser la dama primero, sobre todo si hay visita, así que dejo con usted y a la doctora que va a estar. Bueno, parto agradeciendo, ¿se escucha bien? Parto agradeciendo esta invitación que me hacen los estudiantes, la verdad es que siempre son gratificantes estos espacios para pensarse en primer lugar, para pensar la disciplina, porque a uno la sacan también de la rutina laboral, que implica a veces más que pensar la historia, pensar la burocracia, que es una lata, entonces agradezco siempre estos paréntesis. Y sobre todo también agradezco poder compartir esta mesa con Fernando y con Julio, y yo quiero repetir aquí públicamente las felicitaciones que le di a Julio por este reconocimiento, por este premio, y rescatar sus palabras del inicio, que considero que fundamentalmente es un premio que se queda en las universidades públicas, creo que es un espacio que estamos reivindicando en este momento tan difícil y con un estado tan contradictorio, que por un lado nos reconoce y por otro lado estamos nuevamente, digamos, resistiendo los combos que no llegan de ahí con la noticia devastadora que tuvimos ayer, ¿verdad? de este proyecto de eliminar la filosofía y de fusionar historia, entiendo que con biología. Algo así raro vendrá y bueno, tendremos que nuevamente tener energía para responder eso, ¿verdad? Bueno, yo voy a iniciar mi presentación y que tiene que ver, es una reflexión lo que yo les voy a presentar acá, bastante autocrítica, entiendo, de la situación de la disciplina y de los desafíos que se nos abren a todas y a todos, y es una reflexión, como toda reflexión, ¿cierto?, a partir de una experiencia bien particular que es la mía. En primer lugar, el haber sido formada en la Universidad de Chile y seguir trabajando en la Universidad de Chile, y eso, bueno, para bien o para mal, juzgarán ustedes, ¿verdad? Es el único entorno universitario que conozco en términos de formación y de desempeño laboral. Además, en el Departamento de Historia de la Universidad de Chile, que también tiene sus singularidades, ¿cierto? Y también una trayectoria en la que todavía considero muy relevante mi paso por el ejercicio de la docencia secundaria. Y en ese sentido yo celebro este departamento que logra tener programas de pedagogía, de licenciatura y trabajar con horizontes comunes porque nosotros, la verdad, es que nos ha costado todavía mucho recuperar esa exisión que nos provocó la dictadura en el 81 y actualmente el trabajo académico. Y además también quisiera señalar que es una reflexión desde una trayectoria académica que en términos disciplinarios es bastante impura. Impura porque no trabajo tanto en el Departamento de Historia de la Universidad de Chile, porque mi proyecto de investigación implica trabajar con mucha gente de las humanidades, fundamentalmente, de la literatura, por ahí ando un poco más ahora. Y mi proyecto de investigación, si bien lo presento como historiadora o profesora de historia, la verdad es que en términos de la estructura de fondo de cintia disciplinaria he tenido por el Grupo de Antropología y Arqueología, he tenido ahora por Literatura y Lingüística, y nunca por Historia. Pero me di cuenta ahora que vine a pensar la disciplina aquí junto con ustedes. Ahora es una impureza que yo reivindico. Y lo reivindico en el marco de una disciplina que discute bastante sobre la pureza de su objeto, de sus métodos. Creo que el episodio Baradid es el último, pero de una larga cadena donde es tan permanente la discusión de qué es historia y qué no es historia, que la verdad es que a mí me produce un poco el lago. Pero siento que es un debate que, por ejemplo, es necesario ahora con esta cuestión de los cambios en el currículum de la escuela, etc. Dicho eso, y ateniéndome a lo que nos solicitaron los organizadores, de pensar un poco los eventuales aportes de nuestra disciplina a los nuevos movimientos sociales en Chile hoy, hacer un breve señalamiento, que efectivamente estamos en un escenario, siempre decimos nuevo, contemporáneo, y eso es una deformación histórica, porque la verdad es que ese escenario nuevo son como los últimos 30 años. Para cualquier otra persona eso es la vida. Para nosotros son una fotito, ¿cierto? En términos de las temporalidades que nosotros manejamos. Pero bueno, son transformaciones estructurales que nos invitan a repensar, ¿verdad? Y con una conflictividad social distinta a los de otros periodos. Y que significa, y aquí lo digo con esta frase tan fea que a uno le cargaban, ¿cierto? Eres hija de la dictadura, porque naciste después del 73. Qué feo, digamos. Pero bueno, aquí vemos varias generaciones que nacimos ahí. Y son conflictividades que implican expresar qué significa vivir en el neoliberalismo. Y que eso no se entiende a veces mucho desde afuera. Yo, por una cuestión de venir de un centro de estudios latinoamericanos, me toca mucho conversar con experiencias de colegas y de actores sociales en América Latina. Y la verdad es que este neoliberalismo rampante que tenemos en Chile, cuesta un poco comunicarlo a nivel de experiencia de vida. Ni que decirlo, ahora estamos con un proyecto, una exposición en Cuba sobre el movimiento estudiantil. Y la verdad es que no logran entender cuando piensan que nosotros pagamos por la educación, piensan que pagamos 20 lucas. No piensan que pagamos el equivalente a comprar una casa. O sea, estamos hablando de esas cuestiones. Entonces, bueno, tenemos varios movimientos en este periodo. Yo solo los voy a mencionar, me imagino que se me están quedando un montón fuera, pero que implican mover ese mapa social al que, por ejemplo, no tenía acostumbrado la nueva historia social. Nos mueve, y en ese sentido celebro las iniciativas de estudiantes. Vi que ayer estaban exponiendo y que están pensando en ampliar el proyecto, en repensarlo, etc. Porque obviamente es una necesidad que tenemos todos, no solo los historiadores y las historiadoras. Entonces, por un lado tenemos un movimiento estudiantil que este año conmemora 10 años. Si consideramos la irrupción del 2006, un movimiento que yo creo que expresa totalmente esa pluralidad social que hay hoy día y esas transformaciones. Por otro lado, tenemos un movimiento mapuche en un momento, digamos, de mucha beligerancia del Estado con el movimiento mapuche, diría yo, para no ponerlo al revés, porque siempre los conflictivos son los mapuches, según el Mercurio. Para no repetir el titular del Mercurio, digamos. Tenemos eso, digamos, otros procesos organizativos indígenas también. También tenemos un emergente movimiento afrodescendiente en Chile, en el norte, que es otra zona que se nos suele quedar fuera cuando hablamos de alteridades culturales. Lo consideramos para el movimiento obrero, pero no para el tema de las alteridades culturales necesariamente. Tenemos los movimientos o procesos organizativos ahí embrionarios de inmigrantes afrodescendientes procedentes de países latinoamericanos, ¿cierto? No es la típica inmigración en Chile de prestigio que se instala en las élites, es otra de las inmigraciones que tenemos que comenzar a mirar, a pensar, por suerte ya en el ámbito de las ciencias sociales y también de las humanidades. Hay cosas que ahí se están haciendo, pero es todo muy embrionario. Estamos hablando de gente que viene de Colombia, de Haití, de República Dominicana, etc. Tenemos toda una aliada de feminismos de tercera generación, se lo ha llamado por ahí, que es una cuestión que yo estoy mirando muy atenta en el marco de la universidad y fuera de ella, porque la verdad es que yo me ascribí feminista en los 90 cuando feminista era sinónimo de mujer nomás, y ahora es bastante más amplio que eso. Entonces lo estoy mirando con una expectación en el sentido de los aprendizajes que a mí me reporta. Y un feminismo que se entronca mucho con el antirracismo y con las perspectivas anarquistas, con las disidencias sexuales, etc. Entonces hay una complejidad ahí de la cual yo creo que tenemos mucho que aprender. Y son movimientos que en principio implicarían, cierto, una transformación de otros movimientos, por ejemplo, de los movimientos de pobladores, si consideramos la instalación urbana de muchos de estos migrantes, por ejemplo, de la demanda por la vivienda, de los movimientos de organizaciones indígenas, etc. Creo que trastoca todo ese mapa y también, obviamente, trastoca en el constructo de la chilenidad, sus pilares raciales, sus jerarquías sociales y su arquitectura patriarcal. Yo creo que son conceptos que la verdad es que a esta altura ya no podríamos obviar, si bien en algún minuto han sido tremendamente denostados. Ahora, yo a partir de esto pienso en los desafíos que tenemos como historiadoras, como historiadores, fundamentalmente como profesores y profesoras también. Y la verdad es que son desafíos y críticas, siento yo, que voy a hacer de aquí en adelante, que probablemente tienen que ver con mi entorno más inmediato, que es la Universidad de Chile. Probablemente tienen que ver con rasgos más sobresalientes de un campo que yo identifico, no quiero decir que sea todo. Creo que el campo de la historiografía y por lo menos de las corrientes comprometidas con un horizonte de transformación social están naciendo bastante. Sin embargo, el análisis autocomplaciente tampoco ayuda tanto. Entonces, de aquí vienen estas reflexiones. En primer lugar, creo que hay desafíos en torno a actualizar los marcos comprensivos que tenemos fundamentalmente teóricos. Y eso, esa actualización va a implicar aprender, por un lado, estar atento, pero también desaprender. Porque hay veces que los aprendizajes nos enmarcan demasiado. El concepto de desaprender a mí, por lo menos, me motiva bastante. Y esto para elaborar ciertas lecturas que den cuenta de esas transformaciones. Y para el estudio de estos nuevos movimientos y nuevas conflictividades en diálogo honesto con los propios actores. Ahora, esta comprensión y este análisis debería incluir, un tema que voy a tocar un poquito más adelante, las reacciones conservadoras que se dan al interior de los propios sectores sociales que estudiamos. Porque si ellos mismos se hacen cargo de esas contradicciones, ¿por qué nosotros las vamos a pasar por alto? ¿Por qué construir sujetos compactos donde no los hay? Por ejemplo, a propósito de estas reacciones conservadoras, me refiero a que en los mismos sectores populares aparecen tendencias, por ejemplo, xenófobas, que lo sabemos, en Arica, lo hay, digamos. Entonces, atender también esa cuestión para tener una mirada más heterogénea de estos fenómenos. Y también de tendencia a reacciones conservadoras que se dan en la misma disciplina. O sea, en la misma disciplina se dice, esto es menos importante que esto otro, esto no hay historia, esto no sé qué, digamos. Entonces creo que también aparecen ahí cuestiones sobre las que hay que ser vigilantes. Y a propósito de lo que los convoca acá a ustedes, que es en especial la historia social popular u otras perspectivas comprometidas de la historiografía, me parece que es bien tenerlo como efectivamente una construcción permanente, digamos. No quedarnos con lo que hicieron los fundadores, para bien o para mal, digamos, sino efectivamente irlo construyendo, empujándolo a partir de estos nuevos desafíos y estas nuevas convicciones que tenemos nosotros. Creo yo que también es un desafío dialogar con las elaboraciones teóricas que surgen de estas constelaciones sociales y de estos movimientos. No entender los movimientos solo como acción, sino también como constructos que son teóricos. Y ahora tenemos movimientos que recogen discusiones de una larga trayectoria y que también vienen de estas problemáticas y también vienen de estos actores. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a perspectivas que se abren camino, ¿cierto?, en el Chile contemporáneo, como el antirracismo, el anticolonialismo, el feminismo, digamos, que desde distintos énfasis cuestionan profundamente el orden capitalista. O sea, ahí yo no caería en la dicotomía, estos son los postmodernos, los nuevos movimientos sociales y estos son los actores clásicos que critican el capitalismo. Perdón, o sea, hay toda una... Por ejemplo, feminismo, que es lo que a mí me está atrayendo mucho en el último tiempo, toda una línea de vinculación entre patriarcado, capitalismo y los fascismos, que a mí me parece que es inoviable hoy día. Y eso implica como ejercicio, ¿cierto?, de autoformación también, porque la verdad es que esto se está empezando a meter a nivel de cursos en las universidades, ni hablemos de la escuela, pero es todavía incipiente. Implica mirar la experiencia de otras regiones de América Latina, en principio, y de otros continentes también, además de las metrópoles, obviamente. Y en ese sentido, mover nuestros marcos teóricos que vienen casi absolutamente desde allí, por razones obvias de poder. Son academias que están más legitimadas, que tienen más poder de difusión de su trabajo, etc. Pero hay que hacer un esfuerzo por mirar y ver que los materiales uno también los puede encontrar. Y en ese sentido, para quedarme solo con América Latina, ver el continente también, a propósito de lo que decía yo de los los actores sociales, ver también el continente como un espacio donde se ha producido un montón de teorías. Y no solo como prácticas y acciones a ser teorizadas con marcos externos. Me parece que eso todavía queda mucho, increíblemente. Y a partir de esto mismo, contemplar la interseccionalidad de las problemáticas, que yo creo que es algo que de repente vamos a conversar, pero pucha que cuesta ponerlo en práctica, digamos. Situarse en la interseccionalidad de categorías como clase, raza, género, digamos, me parece que es un desafío y que es una necesidad muy apremiante porque la opresión es interseccional. La opresión de las mujeres, migrantes, etc. es interseccional. Entonces nosotros hacemos una división artificiosa cuando estudiamos, digamos. Pero hay que comprender qué es una división artificiosa y tratar de ponerla en diálogo con estas otras dimensiones. En ese sentido, yo creo que sería pertinente considerar corrientes que no están plenamente legitimadas en el ambiente académico. Por ejemplo, los autores afrodescendientes de una larga trayectoria, autores indígenas, las autoras feministas, ni que hablar, y autores feministas también, me parece que son cuestiones que hay que ir incorporando, definitivamente independientemente de su legitimidad social o no. ni que decir, cierto, de los aportes relevantes que tenía en el siglo XX el feminismo negro, el feminismo latinoamericano. Yo ahora tuve una experiencia en Bolivia, bueno, cada cierto tiempo voy a Bolivia. Creo que es tremendamente interesante lo que ahí está ocurriendo en términos de estos constructos y de la interseccionalidad que ahí nos proponen. Me queda súper poquito, voy a, lamentablemente, voy a señalar qué pasa con la disciplina, con cuestiones, no me voy a detener en los aportes, porque creo que todos vamos a estar con plena conciencia, cierto, de los aportes que nosotros podemos hacer. O sea, creo que dar una dimensión de tiempo a las luchas y propugnar por un horizonte de transformación es en sí un aporte, digamos. Pero es bueno también detenernos en las cosas que nos limitan un poco en asumir, creo yo, estos desafíos. En primer lugar, diría yo que ya a estas alturas es insuficiente, digamos, invocar el paraguas un poco ambiguo a esta altura de historia social nomás. Sí, ya, historia social como lo que se opone a la historia tradicional, es un poco un cliché que hay que ir rehabilitando, creo yo. Y a su vez, la llamada historia social popular, cierto, que supone un horizonte político, también tiene que ser repensada. Yo vuelvo a la idea de esta actividad que hicieron ayer los compañeros del colectivo Caracol. Y creo que ocurre lo mismo con un montón de otras corrientes historiográficas. Con la historia indígena, digamos, estamos viviendo desafíos para los que hay que ponerse a tono. Y en ese sentido, constato en primer lugar una dificultad con la interdisciplina. Yo al menos me formé mucho con el paradigma de la historia social popular en el Departamento de Historia en la Universidad de Chile, cuando se iba haciendo hegemónico en el departamento, lo cual me parece muy bueno, porque la verdad que estar uno, gozar el margen, a mí al menos no me produce nada. Entonces me parece bien que ganen posiciones de poder. Pero también me empecé a preguntar por las cosas que iban quedando fuera. Y pensaba a propósito de esto en una interdisciplina que es válida y en otra que es denotada. Y desde la historia es súper válida la interdisciplina, por ejemplo, con la sociología, que creo yo que tiene harta de revistas, pero bueno, es un anotal bien. Pero ¿qué pasa con la literatura, por ejemplo, y las artes y las humanidades en general? Y no estoy hablando con esto de desperfilar la disciplina, que es lo típico que a uno le dicen. No estoy diciendo que hagamos literatura. Estoy diciendo que desde un ejercicio historiográfico aprendamos categorías y metodologías de los campos. Y esto a propósito, por ejemplo, me toca dirigir algunas tesis de posgrado, donde un estudiante me dice, ya profesora, voy a hacer este tema porque no está estudiado. Y dije, ¿cómo que no está estudiado? Y yo me perdía. No está estudiado la estereografía. Pero no significa que no está estudiado en otra parte. Entonces, pucha, ¿cuánto perdemos con esa reivindicación identitaria que nos puede favorecer en unas cosas y nos puede perjudicar en otras? Por otro lado, y esto es general, el ambiente académico y de las investigaciones, la excesiva especialización temática, que obviamente es una división artificiosa de la realidad social. Sin embargo, yo creo que es pertinente el énfasis, estamos formados para eso, es pertinente el énfasis en una parte, siempre y cuando esa parte se vincule pertinentemente con la totalidad y no hacer de esa parte un sinónimo de mundo. La clase social, el movimiento obrero, no sé ya, y ese es el mundo de la organización social. Y todo lo demás es una periferia, un efecto deformado, etc. Y además, acompañado con lo anterior, esta excesiva especialización temática, y es lo que a mí más me problema, es la jerarquización de temas. Y yo creo que eso, más de algunos, digamos yo misma, hemos caído en algún minuto de la vida en esas cuestiones. Por un lado, hay derechamente denostación. Yo trabajo en temas indígenas, o sea, no estoy aquí defendiendo, por ejemplo, un campo de estudio que serían los estudios de género. Pero en la conversación más informal del gremio de historiadores, y ahí voy a decir historiadores, no historiadoras, me parece que la denostación que se hace de los estudios de género y del feminismo es hoy día impresentable. Así de simple. O sea, y además acompañado de chistes fome, de las toculleras, de la cuestión, o sea, no, no, no me parece que eso definitivamente aporte. Por otro lado, la omisión también, ni que hablar de los afro en Chile, una cuestión absolutamente omitida, absolutamente invisible, ni el grado de nocturno, invisible. Con los indígenas, el paternalismo, porque una cosa es solidarizar, pero otra cosa es incorporarla a los marcos comprensivos que uno tiene, etc. Otra cosa que ha sido permanentemente discutida, no me voy a profundizar mucho porque ya creo que se me acabó el tiempo, que es la idealización. Se le acusa mucho a la historia social popular de la idealización de los escritores populares, pero puede ser exactamente la misma crítica con los estudios indígenas. ¿Y qué más nos hace reproducir estereotipos que finalmente son de dominación? Porque eso es decir, el pobre resiste siempre. Nació contra el Estado. El pobre nació contra el Estado, es permanentemente contrahegemónico, es solidario. Bueno, eso es un discurso medio cristiano también. Pero no hay que hablar con los indígenas. O sea, y ahí Fernando se podría explayar más que yo en eso, digamos, pero la cantidad de estereotipos coloniales que se reproducen para defenderlos me parece que es un riesgo. Y me interesa más discutir con eso que con el estereotipo racista que pueda reproducir el mercurio, por ejemplo, que es como opio. Pero me interesa más los baches que nosotros podamos tener en eso. Yo solo quisiera terminar con una idea y voy a decir otra cosa y no la voy a guardar. Ojalá me expulsar. Quiero terminar con un par de paradojas que yo la siento, la tengo yo, que es cómo reivindicar historias, memorias, diferencias y disidencias sin estetizar la extinción y la pobreza. Esa es una disyuntiva que yo tengo con el caso indígena. Lo veo mucho, por ejemplo, cuando la gente dice, no, los indígenas tienen que permanecer campesinos aislados. Bueno, si eso significa sufrimiento y pobreza, ese aislamiento. Cuando la diferencia va aparejada con desigualdad social, ¿cómo separamos ese par? Es una cuestión que hay que trabajar a nivel teórica y político, estimo yo. Y me parece que eso implica continuar discutiendo el horizonte ético de estas historiografías comprometidas. Y en lo personal, estimo que ese horizonte no puede ser otro que la cancelación definitiva de las situaciones de opresión, a costa de que eso signifique el fin de las prácticas que nos convocan tanto, digamos, la resistencia, etc. Y en ese sentido yo quisiera terminar con una frase de un crítico cultural literario que a mí me encanta, siempre aprendo con él, voy leyendo permanentemente su... son de esos libros que uno lee antes de acostarse. Edward Said, en un libro que se llama Reflexiones sobre el exilio, yo quisiera terminar con esta frase que por lo menos a mí me representan bastante. Dice, la marginalidad y la falta de hogar no son cosas, en mi opinión, de las que van a gloriarse. Debe ponérsele fin, de modo que cada vez más gente, y no menos, pueda disfrutar de los beneficios de lo que durante siglos se han negado las víctimas de la raza, la clase social o el género. Gracias. 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 Claudia. Yo voy a señalar unas cosas sobre lo que podría hacer una incipiente perspectiva de la historiografía mapuche para responder a la conversación. Diría que fue a mediados del año 2014 cuando tuve la posibilidad de dialogar unilateralmente con José Bencoa. Fue en su oficina de la Universidad de Humanismo Cristiano, para aquel año uno de los epicentros del caso Bomba y del anarquismo chileno. Y el autor de historia mapuche en el siglo 19 y 20, además de rector para aquellos años, era sin duda una autoridad que era lo que se refería a la temática de los pueblos originarios. ¿Qué hacía yo en lo humanismo cristiano? Se preguntarán algunos. Y la verdad es que iba pasando, como se podría decirlo, más simple era, iba caminando porque iba al local de Freisto, que estaba en Rascagua, a tomarme unas cervezas con unos amigos de colegio. Y cuando iba cruzando por Conde, viene saliendo José Bencoa, y me queda mirando, y yo lo miro, y él me vuelve a mirar, y yo me preocupé, y yo extraño esto. Y cuando ya me iba, me dice, ¿tú eres Fernando? Y yo le digo, sí profesor, yo soy Fernando. Y me dice, ¿puedes cinco minutos para que conversemos? Por supuesto, le dije. El autor de Activos Mapuche del Sur, de Emergencia Indígena en América Latina, un activo creador de la CEPI, que ingenió varias de las políticas públicas hacia los pueblos originarios, luego el retorno a la democracia. Y una de ellas, llamada horriblemente como discriminación positiva, nunca entendió por qué la discriminación puede ser positiva, me permitió ingresar a estudiar acá en Usage, porque yo ingresé por cubo especial. Y como no había ningún indígena o nativo que quisiera competir en historia, jugué solo en esa banda, y yo no era buena, porque gracias a eso voy a estudiar acá en la universidad. Entonces, acepté la invitación, mientras miraba mi celular que decía, ya vos apúrate, ya estábamos esperando, etc. Y empezamos a conversar con el profesor y en un momento gira la conversación en Boa y me dice, empieza a mostrar su molestia, en particular contra los intelectuales Mapuche, pero no contra mí necesariamente, sino contra los autores de EscuchaWinca. Y a medida que descargaba contra EscuchaWinca, pensaba que había ido a tomarme las cervezas mejor. Y seguía escuchando y de reojo miraba al celular y decía, mis compañeros siempre van a ser la misma, nunca llegas. Y el profesor Bengoa empezó a señalar algunas perspectivas críticas sobre lo que es la estereografía Mapuche o lo que son los escritores Mapuche. Como para evitar problemas de interés, yo le señalé al profesor Bengoa en aquella oportunidad, que yo era muy amigo de Sergio Camiqueo, y además que respetaba mucho a Pablo Marimán, porque Pablo ha sido clave la fundación del colectivo de Historia Mapuche, al cual pertenezco desde unos 5 años más o menos. Pero mientras escuchaba a Bengoa, recordaba algunos párrafos, trataba de recordar algunos párrafos de EscuchaWinca, y me acordé, y cito esta cita, y dice, EscuchaWinca fue una invitación de Long Ediciones, en el cual nació producto de interés del comité editorial por saber cómo historiadores Mapuche conciben su propia historia. La invitación la formalizó Julio Pino, como responsable de la línea editorial, en la cual Pablo Marimán invitó a los autores. A partir de ese hecho yo pensé que, además de ser Mapuche, Bengoa estaba molesto por ser de los SACH, y efectivamente quería además, tal vez a futuro conversar con algunas nuevas personas sobre este hecho. Ahora, yo efectivamente creo que las palabras de EscuchaWinca no son amables hacia Bengoa, además de decirles sarcásticamente como un insignia del indigenismo criollo, lo trata, o señala, y cito, dice, trata de legitimar el paradigma de la integración indígena empleada por el Estado, de avalar intelectualmente el no reconocimiento de un documento, como fue la verdad histórica en Nuevo Trato, donde no quiere reconocer una deuda histórica. Él señala, dice de los autores, que Bengoa plantea que no hay una soberanía territorial en el pueblo Mapuche. Marimán, Caniqueo, Villalén y Leville respondían, pero ahí está la fuente, donde se refuta en aquella interpretación. Más allá de esto, para no aburrirlo, no alargarlo más, creo que efectivamente EscuchaWinca marca un hito en la historia del pueblo Mapuche, o lo que podría ser una incipiente historiografía, si es que la hay, yo discuto un poco todavía eso, pero también creo que marca una ruptura en los análisis de la historia contemporánea en Chile, y efectivamente entra en la puerta golpeando y también marcando un punto de no retorno a lo que podría ser considerado dentro de la disciplina, como el indigenismo criollo, o también los estudios fronterizos. Ahora, creo que el mundo Mapuche, o la escritura Mapuche, siguiendo lo que dice Nicola Chihuayla, que nos recuerda que escribimos Ori Latula, dice él, es decir, poner en papel la realidad transmitida de nuestros más antiguos, va a generar un punto de inflexión en el pensamiento y el desarrollo del pensamiento indígena además en Chile contemporáneo. Pienso que además que la escritura indígena, que es que, yo estoy de acuerdo todavía que hay que remirar de repente esta idea de que nunca se escribió, cada vez aparecen más documentos del mundo indígena, por lo tanto, que no creo que sea papel de ilustrado, justamente diciendo que esta idea de que no hizo creer los críos fronterizos, de que éramos recolectores y bárbaros, y además solamente transmisión oral, me parece que queda un poco en jaque, cada vez más a medida que pasan los nuevos estudios. Pero, me parece que las escrituras Mapuche son experiencias de vidas cotidianas que responden a una memoria larga, como dice Silvia Rivera Cusicanqui para el caso del mundo ismana, que fueron transmitidas por generaciones a pesar del proceso de reducción y del racismo que vivieron los abuelos y las abuelas de nosotros. Esa memoria larga se articula, para expresión de la misma Rivera, en una memoria corta que se entrelaza desde mi perspectiva con un movimiento político Mapuche que a partir de la década de los 80, mientras Primaché declaraba que no había Mapuche porque éramos todos chilenos, e implementaba el modelo neoliberal, va a generar a la fuerza un nuevo concepto, una nueva etapa de la conciencia étnica. Y esa violencia estructural, que tuvo como consecuencia nuevas desposesiones, va a ser clave para entender el despliegue de las escrituras Mapuche, porque finalmente son escrituras que emergen a veces en procesos de resistencia. Ahora, parafraseando al profesor Julio, no porque está acá sino porque lo tenía escrito antes, dice en su libro de combates por la historia, que cualquier historia de cualquier país es directa de su historia. Y yo creo que la gestación de una insipiente historiografía Mapuche no puede entenderse sin este contexto político, cultural, social y económico que ha forjado. Pero en ella, sin la memoria larga, es decir, esta memoria de los abuelos que transmitieron a lo largo, no se podría comprender lo que hoy día se está ocurriendo en este actual contexto. Por lo tanto, creo que las escrituras Mapuches son tributarias, de experiencias de historias desgarradoras, de repetidas también, de asimilaciones y de contradicciones permanentes. Me parece que ese ejercicio queda plasmado en Escucha Huinta. Por eso yo creo que, efectivamente, marca un hito en las escrituras Mapuche. Ahora, suscribo lo que dice Claudia Zapata en su libro sobre las intelectuales, que sobre las intelectuales indígenas existe una cultura de la alfabetización en la dirigencia indígena y la idea es que la soportan. Y esto, evidentemente, va moldeado por los procesos de modernidad que América Latina ha generado. Y también, además, por el acceso al mundo superior de los indígenas. Efectivamente, el Estado es contradictorio. Trata de asimilarte, te reconoce, te incorpora, ¿cierto? Pero sin duda que las escrituras Mapuches están vinculadas también a la incorporación al sistema educativo. Pero, y esto me cito a Claudia y dice, sus componentes profesionales al servicio de las organizaciones y de los colectivos étnicos animan este ciclo de movilización. Y, efectivamente, yo creo que las escrituras Mapuches son, a la vez, activistas, o, como diría los subalternos, son prosas de la insurgencia. Ahora, me parece que esto también es resultado de un debate al interior de la disciplina. ¿Ya? Y, posiblemente, cuando diga esto, las comunidades de Mapuche van a expulsar. Porque no podemos perder de vista que los estudios fronterizos, fundados por el Darbaker de la historia Mapuche, don Sergio Yalobo, van a forjar, van a forjar, finalmente, nuevas perspectivas sobre la historiografía. Muchos de los que van a fundar la comunidad de historia Mapuche, fueron formados a la vez por Jorge Pinto, que era ayudante de Sergio Yalobo. Entonces, si no reconocemos que aquí hay un debate que se está generando, y terminamos ciencializando, tal vez, la perspectiva o la escritora indígena. Me parece que pensar que, como que esto nos contamina, es un error de pensamiento, y, además, que pierde la riqueza del agudo debate de los últimos, tal vez, 40 años de la disciplina. Y, además, potencia las ciencias sociales, que me parece que debaten, debates se confrontan para generar un pensamiento novadoso nuevo. Bueno, ahora, me parece que José Bengoa es clave, porque también, cuando publica el historiografía Mapuche en el siglo XIX y XX, va a generar un quiebre en la forma de interpretar la perspectiva de Mapuche, porque incorpora voces, si bien no la cita, que es solo parte de los debates, si bien no cita a Conquén Conversa, y algunos lo llaman hoy día como parte de la biblioteca colonial, me parece que, junto con Gabriel Salazar, que en ese mismo tiempo saca Labradores, van a marcar un quiebre en la historiografía, y lo que se podría denominar una historiografía, una nueva historia social como la de él. Ahora, para ir cerrando, yo creo que, efectivamente, la historiografía Mapuche es parte de esta nueva historia, en la cual, efectivamente, incorpora perspectivas de género, culturales, la microhistoria y la narrativa. Y me parece que, sin duda, una de las matrices de las escrituras Mapuche hoy día son los estudios subalternos liderados, ya que fue liderado alguna vez por Boca. Desde la perspectiva Mapuche, me parece que también hay un desarrollo propio del pensamiento Mapuche. El Centro Intelectual de Iguén, en los años 90, me parece que fue importante, porque además que son intelectuales que piensan en la autoderminación, empiezan a pelear por la descolonización del pueblo Mapuche, y tal vez crean obras, una que va a ser la de José Marimar, Autoderminación, o la reedición de La Última Familia de Tomás Guevara, que incluye como coautora Manuel Manguilev, porque había quedado invisibilizado Manuel Manguilev, que además es el líder de la primera organización Mapuche de 1910, y lo colocan al mismo nivel porque finalmente es la gran parte del que les traduce y le consigue la entrevista, etc. Entonces, este discurso también de autogeneración de conocimiento, creo que se va contrastando con las otras variables para comprender el pensamiento y la perspectiva Mapuche. Nuestra comunidad de historia Mapuche ha planteado que, primero, que una academia sin activismo es inviable en el caso de nosotros. Y ellos han llamado que este proceso hay que denominarlo como el Raki Sohaleun, que es finalmente las distintas maneras de pensar y reconocerlo. Y esto nos sitúa, dice en ello, decimos, en verdad me estoy excluyendo, decimos que nos sitúa en el plano de la conciencia y el pensamiento autónomo Mapuche. Entonces, cómo construir, y efectivamente la crítica vengó aquel día que el general dice, yo al final los leo, dice él, y te leo a ti y me dice, y no veo historia Mapuche, lo que veo, dice eso, una historia huinga. Y a mí me dejó pensando eso y creo que, efectivamente, en algún punto puede que tenga razón, porque tal vez todavía, como esto es un proceso que se está constituyendo, no hemos podido generar a pases sustanciales. Pero yo creo que erra, porque en algún punto, porque esto es un proceso en construcción de una generación que es relativamente joven. Yo creo que podríamos decir que es la segunda generación de pensadores Mapuches que están pensando desde sus distintas perspectivas. Nuestra comunidad de historias Mapuches se basa también, y por lo que decimos, se basa, con la experiencia de hermanos latinoamericanos como fue el grupo TOA en Bolivia, en la cual Silvia Rivera fue parte y fundadora de ella, que retomaron a Fausto Reynaga como pensador del indianismo. Y el taller de historia oral Aymara, esa experiencia, nosotros la recogimos. Algunos viajaron, ya no pude ir en ese viaje, no me invitaron, pero mis hermanos viajaron allá. Me tocó ir al viaje, gracias a la comunidad, a los estudios sobre racismo que se generaron en Guatemala, y ahí pudimos conocer, que ya la conocíamos en verdad, la experiencia de los hermanos de estudios mayas. Y por lo tanto, esto, a mí en lo personal, el profesor Pinto sabe que además es mi tutor de la tesis doctoral, que me hace pensar que lo indígena o lo indígena tiene que ser visto desde una perspectiva transnacional. Por lo tanto, tenemos que pensar el pensamiento y la historiografía indígena comparada finalmente con nuestros hermanos que han sido o han vivido una subordinación parecida. Y por lo tanto, mirar esos procesos, compararlos y analizarlos. Si la historiografía no indígena puede hacer estudios comparativos, si las repúblicas se fundan en su comparación durante el siglo XIX, ¿por qué los pensamientos indígenas no pueden también ser transnacionales? Y ver qué similitudes y diferencias tenemos entre nosotros. Yo creo que esto, más que como reescribir una nueva perspectiva historiográfica, yo me alejo de eso, de que todo sea lo nuevo. Me parece que discute y va a complementar la disciplina historiográfica en su conjunto. Creo que la historiografía indígena incorpora nuevas temporalidades que pueden destruir las temporalidades que entendemos como procesos históricos. Además que incorpora la perspectiva del racismo como categoría de análisis. América Latina, me parece, es impensable sin la categoría racismo. Y este pensamiento, que en Guatemala lo pude conversar mucho con pensadoras brasileñas, señalaban efectivamente que debe ser incorporada para complementar también las matrices del materialismo histórico que solamente ven subordinaciones de clases. Bien decía Claudia, los sujetos populares también son racistas. Y por tanto, no entender eso es finalmente no comprender con cabalidad lo que fue la construcción de América Latina y también en el caso de Chile y del pueblo mapuche. Ahora, ¿qué es hacer historia mapuche? Un colectivo reciente de escritores de Concepción, hermanos Lafquenche, que son como nuestros regales como la comunista de Mapuche, pero ya los vamos a destruir como buenos clanes. Los hermanos dicen que tenemos que escribir desde el Inchin, dicen ellos, es decir, en nosotros. Y que hacer historia mapuche es una manera de comenzar a reconstruir y construir la historia de nuestro pueblo con un concepto de identidad propia que permita mirar hacia adelante, pero también proyectar hacia el futuro. Y cambiar la mirada que siempre se ha tenido sobre ley. Y por lo tanto, resignificar nuestra historia, muchas historias finalmente, que han cruzado la historia del pueblo mapuche. No esencializar también a la vez la historia mapuche. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo que la concepción de género tiene que ser descomprendida. Y como dice la mía Doris Quiniere, entender esto que ella le llama el entronque, patriarcal, huinca, occidental, la cual efectivamente da sujetos de dominación. Y yo creo que nuestra comunidad de Mapuche, en ese sentido, se abre y está incorporando análisis que son, si no lo incorporamos, efectivamente no comprendemos el mundo mapuche desde su perspectiva amplia. Como dice David Aninib, somos hijos de los hijos, somos los nietos del Eftraro, tomando la micro para servirle a los ricos. Y somos parientes del sol y del trueno, lloviendo sobre la tierra puñalada. Me parece que eso resume a David Aninib, quien va a fundar el país, como él dice, de Mapuche, porque todos los mapuche vivimos más en la urbe que en el país mapuche. Entonces, él dice, yo voy a fundar el país de Mapuche, y voy a ser el primer presidente. Que finalmente nos permite ver discursos visibles y ocultos, y también, ciclos también de rebeldía permanente, pero también de asimilaciones y historias contradictorias de nuestro pueblo. Muchas gracias. Aplausos. 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 relativamente nuevo, si tomamos como punto de referencia la primera post-dictadura. Primera post-dictadura, años 90, un momento en el que por el agotamiento, por el trauma, por todo lo que significó salir de esos 17 años, por los miedos que todavía subsistían, también por las culpas y no querer asumir las responsabilidades, se produjo un periodo de adormecimiento de los movimientos sociales, salvo casos muy focalizados, muy esporarios. Y ahora en cambio, en los últimos 10 años, vemos un proceso de expansión, de instalación, de consolidación de movimientos sociales cada vez más amplios y que se van un poco relevando, Movimiento Estudiantil, Movimiento Mapuche, que habría que decir que es el primero que se activa en estos años. Ahora el movimiento contra las AFP, en fin, podemos seguir sumando movimientos ecológicos, feministas, regionalistas, etc. Entonces, yo diría que la novedad y la novedad auspiciosa de esta coyuntura que estamos viviendo, en la cual ustedes tienen que asumir un protagonismo central, es que se trata de una coyuntura de reactivación social. Como decía nuestro colega y compañero Mario Garcés, también profesor de Lusach, en un libro publicado precisamente en 2011, estamos asistiendo a un despertar de la sociedad. Y esa es la tarea histórica que nos, particularmente, que les compete y que les toca a ustedes. Así que no me pidan cuentas a mí, ustedes demuéstrenme que pueden asumir esos desafíos históricos. Entonces, ¿cómo alimenta nuestra creación profesional, digamos, como profesores de historia, profesoras de historia, como gente que escribe y investiga sobre la historia? ¿Cómo alimentamos esta reactivación, este despertar de la sociedad? Y ahí lo primero que yo me preguntaría, y les preguntaría a ustedes, es si efectivamente la historia puede cumplir esa función. Uno da un poco por sentado que es así. En el manifiesto que me empaché yo cuando recibí el homenaje de ustedes, dije, bueno, nosotros existimos para eso, para ser parte de los debates y de las luchas sociales. Bueno, ese es nuestro sentido social. Pero ahora, si ustedes quieren, contradiciendo, contradiciéndome retóricamente a mí mismo, me haría la pregunta, bueno, ¿puede la historia de los movimientos sociales en Chile alimentar este renacer de la sociedad? Y es un tema a plantearse, porque, siendo una historia relativamente larga y antigua, el Chile de hoy, la sociedad chilena en la cual ustedes y nosotros estamos viviendo, y los movimientos sociales de hoy son muy distintos a los movimientos sociales y a la sociedad del Chile pre-1975. No voy a entrar en pormenores, porque ustedes saben, pero el vuelco, esta verdadera contrarrevolución que se produjo durante la dictadura, hace que la sociedad chilena que emerge en 1990, sea una sociedad radicalmente distinta de la que existía hasta 1973. Y por lo tanto, las experiencias, las fórmulas, las respuestas, que formaban parte de ese Chile pre-dictatorial, uno se pregunta legítimamente si tienen alguna validez hoy. Yo sé que algunos insisten en aferrarse en esas fórmulas y respuestas, pero yo me hago la pregunta. Y en ese sentido, siendo una sociedad tan distinta, siendo un movimiento tan distinto, ¿qué les puede aportar la historia de la sociedad chilena y de los movimientos sociales a esta dinámica? Dicho eso, me atrevo a sugerir tres posibles aportes. Y lo digo, y lo propongo con claro afán de polemizar. El primero, lo que nos enseña la historia de los movimientos sociales en su etapa pre-dictadura, es que frente a las estructuras establecidas, frente a los poderes instalados, que a veces se ven inconmovibles, inexpugnables, es tan fuerte el sistema, son tan fuertes las clases dirigentes, es tan naturalizado el orden que ellas han construido, que desde la dispersión, desde la atomización, desde la indefensión, que significa estar fuera de esos círculos, a primera vista uno se pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esto? Si ya la aventura de sobrevivir en el día a día es un desafío prácticamente inabordable para muchos. Y lo que nos enseñan esos movimientos sociales, llamémosles clásicos, es que desde condiciones igualmente precarias, desde condiciones igualmente, tal vez peor, de indefensión y de dispersión, las y los actores sociales que construyen estos movimientos, logran, pueden ustedes, parárseles al sistema, parárseles a las clases dominantes, y empezar a construir, ya no solo levantar demandas y plantearnos ciertas exigencias a esos poderes establecidos, sino empezar a levantar incluso proyectos alternativos de la sociedad. Ustedes saben que yo he estudiado mucho la vida, la trayectoria personal de Luis Emilio Recabarra, pero no tanto porque me obsesione el personaje Luis Emilio Recabarra, sino porque su vida es un ejemplo de cómo desde la mayor subordinación se puede ir construyendo fuerza social, fuerza política, hasta finalmente levantar un proyecto alternativo de sociedad. En el caso chileno, por el correr de los años, y ya con Recabarra mucho tiempo muerto, desemboca en uno de los proyectos de transformación social más potente que hemos tenido en nuestro país claramente y en nuestro continente también. O sea, desde la precariedad y la marginalidad más absoluta, sí se puede construir protagonismo y fuerza social. Y eso yo creo que es algo que nos enseña la historia de los movimientos sociales y que sigue siendo perfectamente válido y pertinente hoy. Segundo, y aquí algunos de ustedes seguramente no van a acompañarme en mi reflexión, y el recién citado y homenajeado al compañero Mario Garcés claramente no lo va a hacer. Pero lo que nos enseña la historia de los movimientos sociales clásicos es que el movimiento social por sí solo, a mi juicio y con mucho respeto, no basta. Si el movimiento social puede sacar mucha gente a la calle, puede generar fuerza, puede interpelar a los poderes establecidos, pero el paso desde esa interpelación, desde esa demanda, a la construcción de protagonismo, a la construcción de protagonistas alternativas, es un paso que los movimientos sociales por sí solos les cuesta mucho dar, y ustedes lo saben mejor que yo, porque pienso yo que ese ha sido el drama del movimiento estudiantil en los últimos años. O sea, cómo transformamos fuerza social en fuerza política. Y en esa disyuntiva, que siempre se le presenta a los movimientos sociales, la historia pre-1973 también tiene algo que enseñarles, yo creo, porque se pudo dar ese paso. Porque se generaron instancias que permitieron transformar fuerza social, protesta social, en propuesta política y en capacidad de creación e instalación de transformaciones políticas concretas. En ese Chile pre-dictatorial quien cumplió esta función fueron los partidos políticos. Y yo sé que para muchos de ustedes es una palabra casi obscena que cuando uno mira lo que son los partidos políticos de Chile actual como el encuentro poco de razón. Pero si uno se abstrae de esa particularidad en este momento y piensa en la función histórica y social que cumplieron los partidos políticos, yo personalmente creo que lo que nos está haciendo falta en el Chile de hoy son partidos políticos o como queramos ponerles. Son orgánicas que permitan hacerse tránsito desde lo social hacia lo político. Y en ese sentido yo pienso que el papel que desempeñaron son partidos políticos. Desde lo más básico, desde la formación de las personas que era una instancia, era una función que cumplían los partidos hasta ya la instalación de propuestas de cambio social concreta. Esa función no la está cumpliendo un poco nadie hoy en día. Y entonces ahí también podríamos tener algo que aprender de esos movimientos. Y la tercera lección que yo creo que podemos sacar es una lección en negativo. Yo creo que uno de los grandes pecados y talones de Aquiles dije que iba a hablar poco, no sé si dice que iba a hablar poco y presento o sea que iba a hablar poco. Pero voy a tratar de hablar menos por lo menos que los compañeros de la mesa. Digo, una lección que se puede sacar en negativo. Los movimientos sociales clásicos en Chile tuvieron la capacidad de aglutinar muchas demandas y muchas propuestas distintas. Y de converger en una gran propuesta de cambio social profundo. siempre cuando se habla de los movimientos sociales pre-73 se piensa en un movimiento obrero y un poco de un movimiento clásico. Pero no era el único como ustedes saben. Había un movimiento poblador, había un movimiento campesino, había un movimiento mapuche que nos ha recordado Fernando que viene por lo menos desde 1910 como movimiento social dentro de la sociedad comillas comillas chilenas. Como resistencia mapuche viene desde 1541 y se mantiene. Entonces hay muchos movimientos sociales antes del 73 pero esos movimientos convergen como en un gran frente podríamos decir está malo que yo hable de frente pero un gran frente como se decía en esos años por la crítica social por el cambio social y esa capacidad de glutinar fuerza en torno a propuestas bien concretas que atravesaban el mundo de la disidencia social es por un lado una lección de la cual debemos aprender pero también es una lección que nos debería llevar a reflexionar sobre los peligros y las trampas que subyacen en ese tipo de experiencias y me refiero a que al glutinar y unilateralizar mucho los movimientos sociales se pierde un poco en la riqueza y la diversidad que si tienen los movimientos sociales actual entonces un desafío que yo veo que enfrenta la protesta social en este minuto es la de tener la capacidad de sumar fuerza de glutinar muchas demandas dispersas en dos o tres grandes demandas colectivas pero sin por eso pasar a llevar o renunciar o atropellar la diversidad la particularidad de esta verdadera gama de movimientos sociales que tenemos en Chile y que es un patrimonio a defender entonces más que buscar fórmulas específicas para imitar para copiar de lo que fue la historia de las luchas sociales antes del 73 yo creo que lo que tenemos que hacer es recoger estas lecciones llamémosle más existenciales y las reitero la sensación de confianza en las fuerzas propias por muy adversas que se ven las circunstancias la capacidad de glutinar distintas demandas en dos o tres demandas colectivas y la capacidad de transformar la fuerza social en propuesta política aparte de recoger esas enseñanzas también hay que tratar de evitar los errores que se cometieron ese pasado que estamos recordando y que en parte explican la derrota del 73 porque como ustedes saben la historia sirve o debería servir a menudo no sirve para evitar tropezar dos tres mil veces en la misma piedra pero también para sacar lecciones de esas experiencias y esos tropezos anteriores y enfrentar un mundo que siempre es nuevo de acuerdo a las propiedades características y a las posibilidades que ese mundo les ofrece para eso sirve la historia para eso están ustedes estudiando historia y que no tengo ninguna duda que ustedes si van a ser capaces de lograr en Chile los cambios que se necesitan porque mal que mal son algunos de nosotros así que como no van a ser capaces de hacer una cosa así muchas gracias aplausos 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 bueno después de estas grandes exposiciones vamos a pasar a dos rondas de preguntas la primera o sea cada una de tres preguntas con la posterior respuesta de los expositores así que el que quiera hacer alguna él o la que quiera hacer alguna pregunta bueno primero que todo agradecer a los tres profesores por las exposiciones porque hay varios diferentes de los partidos significativos mi pregunta va en específico a la profesora Claudia y es como voy a contar el contexto y de ahí la pregunta es que nos pasa mucho a quienes estudiamos pedagogía que venimos como de las discusiones que se dan en los cursos de historiografía en los cursos de geografía de ciencias sociales son bastante productivas pero llegamos a un punto en que nos topamos como con una pared que es la pedagogía que es la universidad que termina reduciendo esas discusiones y nos termina limitando un montón en especial como cuando queremos integrar estas perspectivas que la profesora mencionaba por ejemplo en torno al antirracismo las perspectivas feministas y ahí es una fuente de bastante frustración porque si ya la universidad es difícil traspasar eso a la escuela prácticamente es imposible dentro de los marcos curriculares existentes y bueno todo lo que viene después de la propia práctica en los centros educativos entonces mi pregunta va así sé que nunca se dan recetas generales y que siempre hay más preguntas que respuestas es todo medio cliché pero concretamente ¿de qué forma podemos empezar a disputar ese conocimiento en el ámbito de la pedagogía que todavía sigue tan lejos de las disciplinas mismas de por ejemplo no sé sea literatura historia o las ciencias sociales en general ¿de qué forma podemos aglutinar y empezar a juntar estos ámbitos y efectivamente hacer que estas discusiones que damos en la universidad en algún momento podamos traspasarlas efectivamente a contextos pedagógicos didácticos muchas gracias Jota quiero agradecerle a ustedes por las dos cuestiones que nos han hecho y una otra dirigida a Fernando Bairricano específicamente sobre ah ahí hay a Fernando Bairricano específicamente el conflicto que hay entre mapuche y santecí con los las queches y cuál sería la desventaja y o ventaja de esto y si existe el conflicto entre la gente mapuche que vive en Santiago con la gente que es del país mapuche en sí me gustaría preguntarle a los tres bueno agradecerles el espacio yo no vengo de la disciplina de historia soy sociólogo entonces me pregunto cuál va dirigida más bien a conocer sus perspectivas teóricas o sea los lentes con los cuales ustedes miran los movimientos sociales por ejemplo he leído un poco al profesor Goykovich que trabaja mucho a Charles Stigge y siento que igual por ejemplo desde esa perspectiva son categorías igual coloniales que responden a la trayectoria de los países de las modernidades centrales de las modernidades periféricas entonces quisiera saber eso es su perspectiva teórica cuáles son los lentes con los que me da el movimiento obrero o el cambio de la acción colectiva desde la matriz más estadocéntrica a una cuestión más neoliberal entonces cómo las acciones colectivas se van adaptando también a este contexto entonces quisiera saber los lentes con los que miran los movimientos antes de pasar a las respuestas les recuerdo que tienen aproximadamente cinco minutos para bueno sí sobre el tema de la pedagogía yo creo que la pedagogía debiéramos sentirla por supuesto siempre asociada yo no entiendo por ejemplo las aspiraciones que en Chile se construya la carrera de investigador así como solo investigador yo creo que se empobrecería demasiado mi vida si no era clase de hecho por lo menos los proyectos no sé si eran buenos o malos pero los proyectos que yo he hecho de investigación han surgido de cursos todos y de la posibilidad de un intercambio que tengo ahí con los estudiantes de pensar una propuesta más general los proyectos siempre son una cuestión más acotada respecto de lo que se enseña en clase así que esa es primero una cuestión reivindicar la asociación entre pedagogía y entre docencia perdón e investigación y entender la pedagogía como un espacio de reflexión crítica y de investigación también así que no lo disociaría segundo lugar yo creo que una de las formas de ir acercando sé que las condiciones laborales son tremendamente difíciles yo pasé por eso por un montón de cuestiones de exclusión social que más o menos hablaba Fernando en el caso de su vida y creo que también las puedo repetir y los que estamos en universidades públicas nos pasa un montón eso yo por ejemplo por el tema de no tengo un manejo acabado del idioma inglés uno no accede a los establecimientos que pagan los sueldos millonarios por ejemplo pero además por convicciones sociales también uno está en otros lugares trabajando trabajé mucho tiempo en colegios particulares subvencionados que él ya pero la fueron la neoliberal por excelencia ¿cierto? trabajé hasta en el colegio donde estudió el chino río para dar exámenes libres o sea me pasé por un montón de contextos en otro que era para gente de situación de privación de libertad etcétera entonces yo creo que en la medida que la formación que sigamos peleando por una formación sólida de pedagogía va a ser que el profesor se pueda desenvolver en distintos contextos y manejar estar al día siempre digamos los debates que hay políticos digamos ahora por suerte tenemos una aproximación a través de los libros electrónicos etcétera que hacen sortear el efecto de lo caro que son los libros entonces en ese sentido me parece que la formación disciplinaria de alto nivel junto con una formación pedagógica puede ser que haya personas hábiles para manejarse en distintos contextos y con el gran desafío que tiene la pedagogía que es de poder enseñar algo hacerlo comprensible sin simplificarlo que algo sea comprensible no significa que sea simple y yo creo que eso es lo que nos enfrentamos siempre ojalá digamos siempre se dice bueno los historiadores son tan malos yo creo que no creo que tenemos que aspirar a ser buenos profesores en ese sentido a evitar el currículum y por supuesto la pelea política de pelear por el currículum yo en ese sentido siempre hice desde que fui profesora afilié al colegio profesor y todo pero que la lucha sea absolutamente centrar las condiciones de sueldo lo cual es absolutamente relevante pero también las condiciones en las que nos desenvolvemos la lucha por el currículum por ejemplo que es necesario porque el ministerio de educación probablemente a lo que más marchada con la construcción curricular y a los profesores invitan a los especialistas a tener opiniones sobre las tonteras que hacen de bases curriculares digamos pero a los profesores les hacen una encuesta para tontos para llenarlo en internet me tocó estar en los dos frentes entonces creo que ese frente hay que también son condiciones de trabajo un currículum más decente digamos y no tratar de torcerle permanentemente la mano a ese tipo de instrumentos entonces me parece que esos son como los carriles sin por supuesto tener recetas y habiendo pasado sabes que yo ahora que trabajo en la universidad cuando la gente tanto se queja el trabajo de académico a mí me da risa porque ni nos pagan mal ni es un trabajo fregado o sea porque trabajar de profe yo que trabajé de todo en la vida casi de todo creo que el trabajo más agotador que he tenido en la vida es de profesora de ahí en adelante todo para mí ha sido vacaciones hasta el día de hoy vacaciones reconocimiento digamos la capitalización de una individualidad en cambio la pedagogía es puro trabajo para el resto lo cual no me parece un principio mal pero que el sujeto que la individua se disuelva en un ejercicio de maternidad pedagógica es una cuestión que siempre me molestó y creo que ese tipo de condiciones laborales también hay que discutirlas perdón yo creo que hablé harto un poco de eso de mi perspectiva para hablar de los movimientos sociales me parece que conocer las condiciones debate interdisciplinario digamos asumir desafíos políticos voy a decir algo que yo tenía aquí escrito pero yo vengo de un departamento que pasó por un momento está pasando por un momento muy difícil con el tema de los abusos al interior del propio espacio acosos sexuales y otros abusos de poder y creo que sería bien lesa digamos o sea no sería prudente de mi parte hacerme la lesa aquí no mencionarlo digamos porque son cuestiones que si bien nos reparan en la forma de presentarnos como investigadores digamos con qué cara criticamos el neoliberalismo en la concertación si al interior de nuestro propio espacio nos vemos los tontos con ese tipo de abuso entonces me parece que también es una forma de mirar y plantearse los ámbitos de investigación creo que tiene que ver con el rol de la universidad pública con nuestro rol como profesores digamos que nuestra primera responsabilidad antes que con los movimientos sociales y la transformación del mundo es con nuestros estudiantes y me parece que ser cómplice con los silencios mirar para el lado o hacerse el tonto con el amiguito o colega digamos o sea eso no colabora entonces creo que también ese horizonte técnico que uno discute tiene que trasladarlo a su primer espacio que es el espacio laboral el espacio donde discutimos sobre la disciplina digamos y también reparar que la opresión no solo está allá afuera y preguntarnos ¿qué pasa cuando los opresores son otros colegas? por ejemplos yo creo que sí lo materialismo es importante más lo que muestro es que se sobre el problema hay que complementarlo con otro análisis y justamente a partir de eso voy a responder a la primera pregunta yo una vez no hace tanto tiempo conocí a una amiga no una amiga estaba en una charla con gente indígena y una aimana me preguntó si yo era mamucha dijo porque tú hablas como guinco me veo aquí al medio y a partir de eso quedé pensando dije bueno ¿y qué es el qué es el finalmente mamucha? David Anígir es nuestro poeta pan rock dice él coloca el concepto de mapuridad dice el mapurbe para para decencializar el sur y Javier Milanca otro poeta ha colocado el tema del champurria y me parece notable de cómo resignificar el champurria que es un descalificativo hacia los mapuches hecho por ningún mapuche pero a veces cuando dicen champurria nos están diciendo algo sin padre nos están ofendiendo y como él dice bueno desde la champurria vamos a decencializar y la pregunta es importante que el pensamiento indígena hoy día o lo indígena está cruzado por este tema de la identidad y finalmente ¿qué es ser o no ser? que si tú entre más cosas del mundo occidental como dicen de repente algunos amigos cuando están conversando dicen el queso occidental es dejar de ser indígena es volver a un pasado tan atrás que no va a poder complementarlo es decir eso un poco a partir de esas reflexiones que efectivamente si fuera por rasgos físicos yo no sería mamuche pasaría tranquilo el problema es que desde la educación pública siempre me hicieron sentir que era mucho desde el compañero hasta el profesor por eso con Enrique Antilio cuando escribimos un escrito no contra Villalobos sino que a raíz de algunos comentarios de él dijimos finalmente de que el racismo es finalmente transversal en la sociedad es decir desde la clase alta hasta los sectores populares son racismos y es el gran triunfo de Villalobos cuando queda como el lugar común del pensamiento sobre los pueblos originarios de finalmente hacer un aporte epistemológicamente a la racialidad y al racismo pero eso te lleva a pensar que si es por rasgos físicos entonces gran parte de la sociedad podría ser más mucho porque gran parte importa morenidad como dice el libro ahora si fuera por 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 quien vive en la tierra o en la cultura me parece aquí está el profe Campos lo enseñó alguna vez yo fui a sus clases decía que el tema de la cultura finalmente se aprende alguien podría decir yo quiero ser mapuche yo voy a aprender la cultura y voy a pegar la cultura por eso de alguna forma entonces yo no estoy diciendo que estoy diciendo si yo soy más ser mapuche bueno entonces hay que analizarlo entonces si ser mapuche vivir en el sur el problema es que gran parte de la porcentaje de la población mapuche no vive en el territorio histórico entonces la mitad de la población no sería mapuche o no sería incluso indígena y gran parte de los indígenas a lo mejor la gente aimara pero que vive en sus tierras pero gran parte del mundo indígena no vive entonces finalmente ¿qué es? es ser indígena yo creo que ahí Silvia Rivera un poco yo es un poco el lente yo me ocupo mucho el lente en verdad es que Silvia plantea el tema de finalmente de las historias y que finalmente lo que es ser indígena son las historias de vida que se te han ido formando y tal vez tiene un hito en la ocupación de la Araucanía y después en las diásporas que se van a generar durante la primera parte del siglo XX y después bajo el modelo neoliberal entonces yo creo que ser indígena en América o ser mapuche en particular responde a toda esta historia a esta historia de garro, frustraciones, chufos también como o como historias también de interpretación y cultura si tú tienes cosas de chilenidad por ejemplo deja de ser mapuche me parece que es un debate que nos lleva a un punto bueno efectivamente entonces yo creo que reentender eso yo creo que es una perspectiva súper interesante de Claudio de Claudio de la comunidad historia cuando él replantea y ahora sacó su tesis que le llamó mapupistán justamente porque viene a hablar de este mundo mapuche que vive en la mapupi y la pregunta es si dejan de ser mapuche y lo que yo me doy cuenta en la vida cotidiana es que la gente mapuche puerta adentro a pesar del racismo que siguió remantiendo y siguiendo siendo mapuche puerta adentro ¿sí? en su historia de vida en su vida cultural etcétera entonces me parece que redefinir esta idea de quién es lo mapuche es un desafío súper interesante porque evita yo creo una cosa que yo lo coloco siempre el tema de posibles caminos a un teritarismo étnico en la cual pensar que esto es el mundo indígena y todo lo otro no es pensar en fundamentalismo étnico que también me parece que son caminos no viables o no caminos positivos efectivamente o regenerar un racismo inverso como un poco la Silvia Rivera también ha hecho un comadizo de repente porque el racismo me parece que es una de las construcciones del sur humano que son buenas de luchar por desterrar las de la sociedad porque finalmente ha sido un concepto que fue forjado para dominar a otro ser humano por ser generar racismo inverso me parece que tampoco es un camino viable para poder construir otro como suerte de país mapuche y además que tenemos que hacernos cargo de estas historias mapuches que no son realmente la gente de mapuche piensa en la historia de mapuche como antes de la ocupación y no se hace cargo de que yo pongo hacke si fuimos tan derrotados o sea si fuimos derrotados te voy a decirlo porque esa es parte de la decisión pero pero que un poco también ahí fueron agencias y que esa historia esa historia de ruptura marca finalmente la historia de hoy y por tanto tienes que reencomponer esa ventaja el luis no me hizo la pregunta a mí pero se lo voy a contestar igual así que porque yo hice también clases en enseñanza media en dictadura y ahí siquiera habrá un tema del currículo y las condiciones de trabajo todo lo que tú quieras saber y la verdad es que en la sala de clase con cierto resguardo y con cierta cautela uno el profe o la profe es prácticamente soberano no es fácil empezando con lo que dice la Claudia cuando uno tiene como yo tenía ocho o diez horas diarias seguidas de clase una tras otra primero después había saltarse a cuartos medio después a tercero volver a cuartos era una cosa de loco con cincuenta alumnos dentro de salas que medían como un metro por un metro alumnos que no habían tomado desayuno muchas veces etcétera 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 todo lo que tú puedas saber que no es fácil hacer cosas más estimulantes y más útiles pero se puede si la profe o el profe quiere hacerlo se puede hay cosas que no se pueden alcanzar niveles de especulación intelectual sublime dentro de la sala de clase discutir a Heidegger o a los grandes teóricos de la sociología en general no se puede ni creo que corresponda hacerlo por una cuestión etaria en fin pero si se pueden instalar temas muy pertinentes no solo para que los chiquillos y las chiquillas aprendan historia sino para que se sitúen en el mundo que les toca vivir y tomen posición informada que finalmente nosotros como profes de historia tenemos que aspirar no es más que eso y quiero darte un ejemplo bien concreto que tiene que ver con lo que decía Fernando Rociano que yo asigné y que siempre me llamó mucho la atención una de las muchas cosas que tenía que enseñar era la conquista de España se abandiga entonces yo partía con un ejercicio que hacía antes de decirles nada sobre la conquista en ese tiempo esto se basaba en el segundo medio les pedía a los chiquillos que cada uno hiciera una pequeña composición donde ellos eran un actor de ese proceso el que quisieran y lo que me llamaba la atención que era en cursos en que no había ningún macuche sistemáticamente el 60 el 70% de las chiquillas y los chiquillos se asumían como macuches o sea ellos vivenciaban la conquista del lado de los macuches eso daba hablar harto de racismo de herencias de patrimonio bla 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 y daba hablar harto de la situación de los macuches en ese momento del Chile dictatorial el año 83 84 85 un botón de muestra así como ese hay mucho entonces depende de las ganas que uno tenga y también de la creatividad que uno tenga y también depende de convencerse de que en ese espacio uno no va a desarrollar grandes especulaciones teóricas sobre la historia de la ciencia social si uno está en esa parada te garantizo de entrada una frustración permanente y feroz pero va a ser yo en esos espacios respecto a la pregunta tuya sobre la sociología nosotros en la historia tenemos una ventaja que desde la óptica de la ciencia social es vista como una debilidad que para nosotros es muy útil y es que podemos valernos de los marcos teóricos y de las herramientas elaboradas por otras disciplinas de una manera bien ecléctica heterodoja hereje y si tú me apuras inconsistente pero la usamos a riesgo de ser fulminado por la clave yo reconozco que yo también estudié sociología y no por cursilegía sino que por entender un poco más qué es lo que es la historia social y me han servido mucho las herramientas teóricas y metodológicas que aprendí ahí pero claro uno cuando estudia un movimiento histórico concreto el tema de la concreción y de la particularidad no se puede perder de vista porque los fenómenos históricos nunca son iguales entonces si yo estudio movimientos sociales en América Latina o en Chile pueden servirme algunas categorías de Tilly o algunas categorías de Tarrou podríamos seguir nombrando pero yo los voy a usar eclécticamente porque yo quiero dar cuenta de esas experiencias o de esas experiencias similares y mi aspiración como en este caso como historiador no es levantar una teoría general sobre movimiento social ni una teoría general sobre cómo funciona la sociedad capitalista esa teoría como ustedes saben ya se levantó correctamente y no hay que cambiarla ni una coma lo hizo un señor de apellido Marx en el siglo XIX pero esa no es la aspiración de uno como historiador uno lo que quiere hacer es entender los movimientos sociales en Chile o en América Latina en ciertos momentos y cómo esos movimientos alimentan la problemática política y social actual y para eso la sociología con mucho respeto es una herramienta pero no es un dogma al cual uno tiene que someterse así que una respuesta poco elegante desde el punto de vista teórico y sistemológico pero práctica desde el punto de vista de estudiar la historia bueno lamentablemente me advirtieron ya no va a poder ser la segunda ronda de preguntas pero te voy a ir a seguir ahora la invitación por la comisión estamos un poco ya apresurados por el tiempo de igual manera pedirle un aplauso para los otros que nos acompañan ahora le invitamos a un pequeño break un cofíl que me da más cuarto cariño de 10 minutos y ojalá puedan volver porque se nos viene una mesa donde vamos a hablar del movimiento de pobladores en la historia reciente así que 10 minutos y nos encontramos aquí en muchas gracias la gente que no se ha acreditado que se acredite por favor